Todo este asunto es de una extrema gravedad, por eso están mis abogados estudiándolo. Demuestra la catadura moral y la falta de escrúpulos de quien ha organizado y financiado todo esto. Y en cuanto a lo que se ha publicado hoy es sencillamente patético y grotesco. Y realmente, la pregunta es, ¿se han gastado 5 millones de euros de los accionistas del Banco BBVA en todo esto? Todo lo que quería decir. Muchas gracias por su interés.